En la clase de décimo, son las razones trigonométricas de los triángulos 45, 60 y 30, ¿no? Es lo que hemos estado viendo. Voy a poner unos ejemplos para recordar y refrescar y voy a dejar la práctica del día de hoy para que la realicemos. Bien, tengo 1, tengo 2, tangente de 45 grados. 2, todo eso multiplicado por el coseno de 60, más 3 seno de 60. Listo. Hago lo mismo que hago. Aquí voy a poner el 2, voy a reemplazar la tangente de 45 que ya la conozco, que es 1. Lo voy a multiplicar por el coseno de 60, que también lo conozco gracias a las razones trigonométricas. Bien, recuerda que voy a reemplazar en cada lugar las razones trigonométricas. El coseno de 60 es 1 medio, más 3 por el seno de 60, que lo conozco que es raíz de 3 sobre 2. Voy a realizar la multiplicación de 2 por 1, 2. Este 2 se va con este, aquí me va a quedar 1, más 3 raíz de 3 sobre 2. Tengo que sacar mínimo común. Esto me va a dar 2. 2 entre 1, 2. 2 por 1, 2. Más 3 raíz de 3. Eso me va a quedar igual a 5 raíz de 3 sobre 2. Y esa es mi respuesta. Bien. Así realizo una operación de razones trigonométricas. Ya que conozco las razones de estos términos, no es necesario utilizar una calculadora para resolverlos. Voy a resolver otro ejemplo. Y voy a colocar la práctica para el día de hoy. Bien. Tengo 4 cotangente de 45 por el seno de 30 grados dividido entre 3 secante de 60 grados. Por la cosecante de 30 grados. Bien. Voy a hacer esa división. ¿Ok? La cotangente de 45 sigue siendo 1 porque la tangente es 1 y esa es la inversa. El seno de 30 aquí es 1 medio. 3 por la secante de 60, que es raíz de 3 sobre 2. Todo multiplicado por la cosecante de 30, que es raíz de 3 sobre 2. Eso es igual. Arriba me va a quedar 4 por 1, 4. Esto va a simplificar a esto. Me va a quedar el número 2. Abajo me va a quedar, esto se van a multiplicar, se va a eliminar la raíz porque me quedaría 3 elevado al cuadrado sobre 2, sobre 4, perdón, porque se han multiplicado por 2, 4. Y me va a quedar 2 sobre 9 a la cuarta y eso es igual a 2 por 4 novenos y eso es igual a 8 novenos. Y esa es mi respuesta de ese tipo de problema. De una operación con razones trigonométricas. Bien. Eso es lo que van a realizar el día de hoy. Voy a poner la práctica para que la vean y la tengan para que la practiquen en la hora de clases. Vamos a pedir la prueba. No, no. No, 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 no. No, no. 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 Gracias. 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 Vamos a hacer esos cuatro problemas. Esa es la práctica del día de hoy. Ahí acaba la clase de décimo. Así que espero que realicen los problemas. Gracias.